A la letra esponja, si, 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 hazle yo Unidos por la sangre, así We belong together We belong Brindemos por nuestra forma de compartir la vida Ánimo, Swagger, Antiperspirant, Dry Spray y Body Wash de Old Spy Les dará la confianza y frescura que necesitan para ganar La mejor oferta de partidos de la Liga MX Femenil está en VIX Ellas dispuestas a ganar su primer batalla Las campeonas amazonas, llenas de orgullo, inician la jornada 1 Enfrentando a unas potosinas que quieren hacer de este un mejor torneo Arranca la Liga MX Femenil Sábado 6 de enero Tigres contra Atlético de San Luis A las 9.55, 8.55, Centro 6.55, Pacífico Por Zona TUDN En VIX Aquí encuentras la información al instante Señoras y señores, niños y niñas Arróchense los cinturones de seguridad Porque arranca la información deportiva Noticias internacionales y nacionales Yo he visto algunas jugadas, créanme que no hay mucho talento de por medio ¿Quieres estar bien informado? Ponte al día y entérate de volada en TUDN News Esta semana, a las 12.11 Centro 9 Pacífico Por Zona TUDN En VIX Por primera vez, el Super Bowl llega a Univisión y a VIX Vive la mejor cobertura antes, durante y después de este juego Sigue nuestra transmisión y el partido completamente en vivo Con todos los momentos más relevantes y emocionantes de este encuentro La fiesta latina está en el Super Bowl 58 La mejor cobertura del Super Bowl 58 en tu idioma 11 de febrero Víbelo con nosotros Entérate de la información más completa De la mano de los mejores Si un equipo puede ganar en el Azteca Y quitarle el sueño a la América Se llama León Y el León va a estar recuperadito Las noticias recientes del mundo deportivo La serie entre Chivas y Puma está ardiente O así lo anuncia Roberto El Piojo Alvarado Que dice que no hay presión dentro del rebaño sagrado En Contacto Deportivo Esta semana, a las 12.11 Centro 9 Pacífico Por TUDN Únete al equipo Donde el fútbol es la principal estrella Hablemos de goles, hablemos de fútbol también En la ofensiva está la actualidad de las noticias deportivas El árbitro está obligado a cuidar la integridad física del futbolista Porque el VAR, ya analizando la acción Le manda a llamar al árbitro Y el árbitro, en su concepto Dice que no hay nada Salta a la cancha Con el mejor equipo de especialistas Fútbol Club Esta semana A las 7.6 Centro 4 Pacífico Por TUDN Esta es la receta que hace feliz a los mexicanos Hay que ponerle todo el sazón de sus raíces Echarle unas cucharadas soperas de sus deportes favoritos Un chorrito de apasionantes viajes por diferentes ciudades Comer, jugar y amar Cada pasión tiene su sabor Ya disponible en VIX Muy pronto, viviremos una nueva historia Del juego que nos apasiona Con los grandes, volviéndose más grandes Y las estrellas, en nuevas leyendas Lo nuestro es vibrar con cada encuentro A partir del 12 de enero Lo nuestro es el clausura 2024 De la Liga MX Por los canales y plataformas de Univisión Así baila la chiva En América por el momento está ganando 1 a 0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!